Seguimos con deportes, serán cerca de 800 kilómetros los que tendrán que recorrer los deportistas en la cuarta versión de la triatlón de Talcahuano. No son profesionales, pero se lo toman en serio. Así se preparan estos deportistas que con mucho esfuerzo y sacrificio intentarán conseguir un lugar en el pollo de la triatlón que se realizará en la comuna de Talcahuano. Hace un año empecé con esto. De un día para otro debuté en el triatlón de Talcahuano y ahora es mi segunda vez que voy a venir acá a Talcahuano. Durante el año he ido a otras competencias de triatlón y acuatlón en San Pedro. Comencé con el tema triatlón porque son tres disciplinas que a mí me apasionan y con mucho entrenamiento. El año pasado empecé la laguna, desde las 7 de la mañana entrenábamos en la laguna San Pedro y durante el año me conseguí una piscina para entrenar natación. El apoyo familiar es importante para estos deportistas, cosa que a Vilma le ha costado obtener, sobre todo de sus hijos. Publican con sus amigos en el Facebook, mi mamá ganó esto, mi mamá participa acá, fue a Pocoque, en ese sentido sí, pero así como directo conmigo no mucho. Los deportistas dicen que el apoyo económico tampoco está. Se espera que alguien pueda mirar la proyección que tenemos y poder así darnos algo, ya que los costos de los viajes son caros. Esta es la cuarta versión de la triatlón que se realiza en la comuna Puerto y contará con más de 250 deportistas de todo el bio-bio. Para nosotros es la cuarta triatlón de Talcahuano, esta se va a realizar el día domingo 25, a las 10 horas en la gran largada aquí en mi espalda. Estamos trabajando full para tener la playa apta para todos los competidores. La triatlón de Talcahuano ya comienza a proyectarse en el tiempo. El objetivo es que se convierta en federada. La idea de ser federada es tomar mayor consolidación acá al tema de la triatlón y obviamente que lleguen participantes ya sea de nivel nacional hasta de nivel internacional. La idea de realizar una actividad como esta es aprovechar el mar y las calles remodeladas de la comuna. ¿Qué hacer en el verano y cómo aprovechar el mar? Tenemos una calle, una pista que estaba nueva y que podríamos por lo tanto implementar una competencia de alto nivel en el verano. Dijimos aprovechemos esto y hagamos el triatlón. Primero será natación, luego ciclismo y por último pedestrismo. Actividades que se realizarán en el sector centro y costero de la comuna de Talcahuano entre las calles Somnuel Rodríguez y Valdivia.